Hola Fernando, buenas noches y gracias una vez más por invitarme a que la habitación 237 abra sus puertas dentro del candelabro para que todos escuchéis y veáis lo que el cine en algunas ocasiones nos ha permitido ver sobre el tema que se está tratando esta semana en el candelabro. Es la fuente de la juventud, la eterna juventud, el tema que estáis tratando y me gustaría aportar algunas de las películas, no todas, pero bueno, algunas de las más significativas que creo yo que nos han aportado alguna visión en los últimos años sobre ese elixir de la eterna juventud, sobre esa fuente de la vida eterna y además como algunas lo han abordado desde un punto de vista más o menos de cierto rigor histórico, con esa leyenda que ha llevado a muchos aventureros a dejarse la vida en las junglas de Sudamérica y otras películas lo que han hecho ha sido proponernos cómo podría ser en la actualidad alguna fórmula que permitiera esta juventud eterna. En primer lugar vamos a ver una película que se titula Cocoon, película del año 85 dirigida por Ron Howard, en la que la eterna juventud en esta ocasión venía un poco desde las estrellas, era un balneario, una residencia de ancianos donde estos vivían una especie de segunda juventud animados por ese elixir que nos llegaba desde las estrellas. Y con otra propuesta diferente, para mí una de las más originales de los últimos años, en el año 1992 dirigida por Robert Zemeckis, el mismo de la trilogía Regreso al Futuro por ejemplo, o de Forrest Gump, que en esta película, en La muerte os sienta también, avanzaba con unos efectos especiales completamente revolucionarios para la época, que Pegas podría tener esto de ser eternamente joven, o más bien de vivir para siempre, que en ocasiones se confunde pero no es lo mismo. En el caso de La muerte os sienta también, con ese trío protagonista excepcional, con Meryl Streep, con Goldie Hawn y con Bruce Willis, tenemos la rivalidad entre dos mujeres que querían hacerse con los favores de un cirujano plástico capaz de conservar la juventud a estas dos mujeres, bueno, a cualquiera que pudiera costearse sus tratamientos. Por el camino, lo que encontraban era la ayuda, en este caso, de una bellísima bruja, que era Isabela Rossellini, y a través de esa técnica que se apartaba por completo de la cirugía plástica, lo que teníamos era un trabajo, por supuesto la película con algunos momentos disparatados, de comedia muy negra, un trabajo más bien de reconstrucción de los desperfectos que iban quedando en el físico de alguien que no puede morir, pero a quien cualquier atentado físico sí que le puede pasar factura. Y claro, ahí tenemos el problema, cómo mantener todo esto en buen estado, hay que llevar mucho cuidado, y aquí tenemos ese problema. La vida eterna sí, pero no había una juventud eterna, esa juventud había que mantenerla, y en este caso con esos servicios de maquillador de Brooke Willis, y no de pelar en nada, pero ahí en el final de la película, en esa rivalidad entre esos dos personajes femeninos, interpretados, como digo, por Meryl Streep y Goldie Hawn, quedaba una cierta sombra de duda sobre si el personaje de Brooke Willis, de alguna forma, habría encontrado la vida eterna. Otra propuesta, también original y que nos retrotrae unos siglos atrás, pero desde luego no se acerca a las fuentes en las que se bebe el agua que te mantiene eternamente vivo, eternamente joven, es la película de Guillermo del Toro del año 1993, Cronos, su primera película, y en la que en cierto modo, película protagonizada por Federico Lupi y Ron Perlman, actor fetiche, este último de Guillermo del Toro, lo que se nos avanzaba aquí era una mezcla entre el alquimista y el vampiro, porque el Cronos, que es la palabra griega que se refiere al tiempo, al final es un aparato mecánico dentro del cual hay un insecto muy peculiar que se alimenta de la sangre de aquellas personas a las que pica, pero que al mismo tiempo es también capaz de convertir a alguien en eternamente vivo, y quizás en eternamente joven, también según la época en la que te pille, pero ya digo, esa extraña mezcla entre cómo mediante la alquimia y un procedimiento mecánico de hace varios siglos se podía conseguir esa eterna juventud en una película más de suspense e intriga que de terror, pero que sin embargo sí que nos traslada ciertas reflexiones sobre cómo debe afrontar la inmortalidad un ser humano. Y estoy dejando para el final dos películas en las que sí que se nos está contando, dos películas más o menos recientes, una del año 2006, la otra del año 2011, en la que sí se nos está contando parte de esa leyenda típica, clásica, de los exploradores que en el nuevo mundo han escuchado, han conocido la leyenda de la fuente de la eterna juventud y la están buscando internándose por junglas procelosas en las que la mayoría de los intentos acababan no solo con el fracaso, sino con la muerte de sus participantes. En primer lugar, en el año 2006, dirigida por Darren Aronofsky, se estrenó la película The Fountain, La fuente de la vida. La acción transcurre en diversos momentos históricos, uno de ellos en el siglo XVI, otro en el siglo XXVI, y con todos esos siglos de diferencia vemos la lucha de dos hombres encarnados por el mismo actor, por Hugh Jackman, que está tratando de conseguir, en el caso de la trama ambientada en el siglo XXVI, la curación de la enfermedad de su mujer, mientras que en el caso del personaje del siglo XVI, este sí que es el explorador que está tratando de encontrar esa mítica fuente de la eterna juventud. Son dos búsquedas, que tanto materiales como geográficas, pero también son espirituales, y lo que se nos está contando en esta película, que es un director, que en muchas de sus películas plantea no solamente una cuestión de puro entretenimiento, sino también nos lanza una reflexión ética sobre problemas de hondo calado, y en este caso ya vemos que es la salvación de la mujer amada, o buscar para tu reina, para la reina Isabel de Cartilla, buscar algo tan preciado como ese elixir de la eterna juventud. La película tiene su momento de drama, su momento de aventura, su momento de mística, tampoco quiero desvelar nada por si alguien se aventura a verla, la recomiendo, pero también es cierto, como estoy tratando de haceros llegar, que no es una película de aventuras al uso, ni una película de drama al uso, Darren Aronofsky es lo que tiene, siempre son propuestas originales las suyas, y en este caso, como digo, una de esas partes de la historia, dotado de cierta mística, pero sí que es más o menos una narración canónica de lo que entendemos por esa búsqueda de la fuente de la eterna juventud. Y la última película que quería comentar por hoy, para terminar con un poco de aventura, y en fin, desprendiéndonos un poco de algunas rigideces históricas, es una de las entregas de Piratas del Caribe, he perdido la cuenta, no sé si en la quinta o la cuarta, es Piratas del Caribe en mareas misteriosas, esta ya dirigida por Rob Marshall, y con el elenco habitual de protagonistas, y aquí es la película en la que aparece Penélope Cruz, como antiguo amor del personaje que interpreta Johnny Depp, y a quien trata de embarcar precisamente en la búsqueda de esta fuente de la eterna juventud. Dentro de esa panoplia de aventuras fantásticas, imaginativas, en algunas ocasiones quizá con demasiado más metraje del que podemos tolerar de una sentada, pero toda la saga de Piratas del Caribe nos lleva precisamente a esos misterios de los mares tropicales, no tanto de la jungla, es casi más acción sobre las aguas, pero sí que es cierto que es esa misma época en la que todas las leyendas parecían posibles, ese nuevo mundo que tiene para el hombre occidental, es nuevo, evidentemente llevaba ahí desde el principio de los tiempos, o por lo menos desde el principio de la formación de los continentes tal y como hoy los conocemos, pero sí que es cierto que cabían todas las posibilidades dentro de todas esas leyendas, todas podían encerrar algo de verdad, y sobre todo, detrás de muchas de ellas, había ya ocasión de hablar de ello aquí en el candelabro, ciudades perdidas, tesoros ocultos, y en este caso qué mayor tesoro que una fuente de la eterna juventud, un elixir de la vida eterna, o cualquiera de estas fórmulas para prolongar la vida o prolongar la juventud. Es uno de los argumentos, como digo, dentro de las múltiples subtramas que hay en las películas de Piratas del Caribe, pero está en concreto en mareas misteriosas, en la que nos lleva a esa búsqueda. Es con la que Johnny Depp emprende, un poco forzado también hay que decirlo, la búsqueda que a lo largo de siglos en la literatura y también en el cine, como vemos, ha provocado el interés de los protagonistas, y me imagino que todavía sigue provocando que haya alguno que piense, si no habrá en algún rincón escondido, de alguna jungla de Sudamérica, con las múltiples localizaciones que a lo largo de la historia se han propuesto, desde la península del Yucatán a la península de Florida, y de ahí hacia abajo, pero en cualquiera de esas ubicaciones, quién sabe si todavía habrá algún manantial que algún aventurero, algún explorador, esté deseando descubrir. De momento, aquí en Habitación 237, esto es lo que el cine nos ha propuesto, es lo que he querido trasladar a través de Habitación 237 a todos los oyentes y los espectadores a través de YouTube del programa El Candelabro, y nada más, Fernando, agradecerte una vez más que me permitas este pequeño hueco, porque yo ya sabes que hablo de cine y estoy siempre encantado de hacerlo. Un abrazo muy fuerte para ti, Fernando, y un saludo muy afectuoso para todos los que nos están viendo y escuchando.